Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Bueno, pero de aquí en el Festival de Málaga, emoción, ¿no? En tu tierra aquí. Sí, la verdad que para mí es un honor, estoy súper contenta. Es un festival, un día muy importante, una semana muy importante para Málaga de siempre. Lo viví desde chica, desde ahí fuera y ahora hasta aquí dentro, súper emocionada. Bueno, ahora que ya has acabado, parece un triunfo. ¿Cómo valoras este paso por la Academia? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que es una experiencia que pocos tenemos la suerte de vivir, que trabajamos mucho hasta llegar a entrar a la Academia. Es un proceso de casting muy largo y muy duro y es una experiencia inexplicable. Y lo que te da, no te lo da, o sea, tardas años en conseguirlo por tu cuenta. Así que, súper, una valoración de 10. Bueno, te da la música y también los compañeros, amigos, bueno, ya familia, ¿no? Exacto, ahora mismo somos una familia que espero que seamos siempre. Amistades de verdad, al final estás conviviendo con gente sin ningún tipo de redes móviles y se crean unos vínculos muy, muy, muy especiales que ojalá duren para siempre. Bueno, primer single, mirad, ¿cómo has visto la acogida con el público? La verdad que muy bien, yo creo que era lo que el público esperaba de mí. Creo que tenía la mezcla perfecta de todos los géneros que me gustan y yo estoy muy contenta con el resultado. He trabajado de productor con Kawasaki, que para mí ha sido un honor. Y muy contenta con cómo la gente lo recibe, la verdad que sí, deseando sacar más. Y no te das ganas de escucharte más, ¿estás trabajando ya? Sí, sí, ya varios temas están ahí cocinándose, es cuestión de pensar, sentarse y ver cómo vamos a ir sacándolo todo, pero contenido para sacar ahí. Con tu esencia, ¿no? Así, van, van. Y siempre, bueno, no te creas, estoy intentando tocar un poco otro género, investigar, porque creo que eso alimenta mucho al artista, pero mi voz tiene, se deje que es inevitable, que sonará. Se deje que lo reconocemos, digamos, para esta sonora. Sí, 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 yo creo que no, ni aunque quisiera, pudiera, podría salir de ahí. Bueno, y dentro de poquito comienza, bueno, dentro de poquito comienza la gira, ¿dónde ganas? Muchísimas, muchísimas ganas de la gira, muchísimas ganas de la fecha en Fuengirola, muchísimas ganas de pasar todo ese tiempo juntos, de subirnos al escenario otra vez juntos, creo que va a ser súper emocionante y estamos locos porque empiece. Muchas gracias, Alma, y disfrútate. Muchas gracias.